Estreno Mira que bonita Tú significas todo para mí Yo tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti Mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo Mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estabas solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo Mi corazón te entrego yo Mi corazón te entrego yo Yo no sabrán Si te adoro yo Tardinando El aprientado menos Tú te adoro lo espontáo